Hola, soy Paco Navas y esto es Mente Dinámica en Acción. Hoy voy a hablarte de las personas que atraemos a nuestra vida y lo voy a hacer a través de un correo que me ha llegado de Pati, Pati de México. Y bueno, el correo que me manda es el siguiente. Bueno, hay una breve introducción que me la voy a saltar. Mi pregunta es, ¿por qué atraigo patrones repetitivos y personajes parecidos a los que alguna vez ya estuvieron en mi vida? Por ejemplo, el otro día me hacía la pregunta, ¿por qué atraigo a hombres celosos, altaneros, poco caballerosos y demasiado controladores? Según yo me considero todo lo contrario y he escuchado algunos audios que dicen que la gente que llega a tu vida son tu espejo y eso me causó un poco de confusión. ¿Me puedes ayudar a resolver mi duda? Porque quiero salir de esos patrones y de esas relaciones dañinas. Mira, Pati, cuando dice la gente que llega a tu vida son tu espejo, creo que es la teoría del espejo, yo diría son tu reflejo, ¿vale? Atraes a gente que está en tu misma sintonía, en tu misma frecuencia, en tu misma vibración. ¿Esto qué quiere decir? Hay que interpretarlo del modo correcto porque desde este punto de vista, si tú atraes a gente dañina a tu vida, a gente tóxica, a gente altanera y tú te consideras todo lo contrario, hay una disonancia. Parece que la teoría del espejo, de que atraes a los iguales, parece que no tendría sentido. Pero, como te digo, tienes que verlo del siguiente modo. Hay muchas cosas que influencian en lo que atraes a alguien y hay muchos aspectos de la persona a la que atraes en los que seguramente sois iguales y no has reparado en ello. Por ejemplo, una de las cosas que yo he comprobado a través de experiencia propia y experiencia con las personas con las que trabajo es que la autoestima es un ingrediente fundamental a la hora de tener en cuenta las relaciones que establecemos. Si tú tienes la autoestima baja, vas a atraer a tu vida a personas con un sentimiento de valía bajo. Incluso muchas veces sin que esas personas sean conscientes de esa baja autoestima. Porque cuando tú hablas de altaneros, el ser altanero habla muchas veces de un complejo de inferioridad camuflado por esa superioridad manifiesta y en este caso superioridad sentirte por encima de tu pareja, en este caso tú. Entonces, estás atrayendo tu vida a una persona que tiene una baja autoestima. Quien tiene una baja autoestima tiende a imponerse a quien tiene al lado. Encajamos ahí esa definición de altanero, de poco caballeroso también, porque al final si yo trato de imponerme a ti porque tengo una baja autoestima y mi autoestima se ve fortalecida por imponerme a ti, no te atiendo a ti. No soy caballeroso contigo, sino que enfoco, entiendo que soy yo el premio, el objeto valioso, la persona valiosa de la relación y por lo tanto tienes que atenderme tú a mí. Y quizás ahí sí te vea reflejada. Quizás ahí, y puedes usar los comentarios de este podcast para escribir, puedes ver si has sintonizado con esas personas de baja vibración desarrollando comportamientos asociados a esa baja autoestima, perdón, no vibración, autoestima. Por ejemplo, poniéndote en el papel de sirvienta, olvidándote de ti, atendiendo sus necesidades por delante de las tuyas, cediendo a sus celos, dejando que te controlen. En ese caso, esas relaciones que has tenido son fruto de esa baja autoestima que hace que atragas a personas con una baja autoestima. Quien tiene una baja autoestima tiende a controlar, tiende a ser celoso, tiende a ser poco caballeroso porque entiende que la vida es para que le sirvan a uno, no para servir a los demás. Así que tienes que entender la ley del espejo. Al final eres un imán y atraes a tu vida lo que sintoniza contigo. Y esa persona que sintoniza contigo en aspectos fundamentales, como por ejemplo es la autoestima, puede llevar muchos disfraces, puede llevar el disfraz, y ese disfraz puede hacer que de primera no te engaje mucho la persona con la que conectas, pero créeme, una cosa que marca la diferencia es el autoconcepto, el sentimiento de valía, la autoestima, fortalecer la autoestima. En ese sentido, tú quieres salir de esos patrones, ¿qué te recomendaría? Pues mira, yo te recomendaría lo primero, creo que deberías de tomar conciencia de tu situación y para ello te recomendaría una sesión privada, para que me diera toda la información posible sobre tu realidad y poder hacer una visión al cuadro global y ver realmente todos los factores que interfieren. Por ahora, teniendo en cuenta lo que me has dicho solamente hasta ahora, creo que para ti sería fundamental trabajar la autoestima. En ese caso te recomiendo, hay mil herramientas, la que recomiendo siempre es la hipnosis, y tienes la hipnosis que yo he diseñado para trabajar la autoestima en la tienda de la página web, en paconavas.com. En la descripción de este audio te pondré el enlace directo a esa sesión de hipnosis si quieres descargarla. Cosas que también te pueden ir bien, si no quieres empezar a trabajar la autoestima, pues yo te diría, empieza a trabajar, por ejemplo, con la hipnosis gratuita, cuidar a tu niña interior, la puedes encontrar en iVoox por ese nombre. Hipnosis para cuidar a tu niño interior o niña interior. Y obviamente, al final, el objetivo de todo esto es que si pides asesoramiento, marcar cambios en tu vida. Es decir, no te invito a que vayas a un psicólogo o a una psicóloga para que te diga que no estás bien o que no te sientes feliz. Eso ya lo sabes, eso es el punto de partida. Lo que tienes que hacer es poner o buscar las herramientas para llegar del punto A al punto B. No vale decir, bueno, estoy mal y si alguien te dice que vas a estar así toda la vida, eso es mentira. Sí es cierto que es muy importante ver por qué has adoptado ese sistema de relacionarte. Porque aquí, por ejemplo, hay factores que son interesantes y que son necesarios ver en sesión privada. Por ejemplo, no siempre, pero una de las razones por las que tú puedes tener ese chip de asociarte con personas que no te tratan como mereces es porque puedes haberlo aprendido en tu núcleo familiar. Quizás vengas de un núcleo familiar en el que la relación de tus padres será muy desigual. Y quizás tú te identificas con tu padre o con tu madre si son la parte más débil de la relación. Por tanto, entiendes lógicamente que no es sano una relación de ese tipo porque has visto a tus padres sufrir y tú también has sufrido en primera persona con esas relaciones, pero por observación estás entrenada para esas situaciones. Y ¿sabes una cosa que pasa y que muchas veces no nos damos cuenta? Pongamos el supuesto de que las relaciones que tú tienes son una réplica de la relación que han tenido tus padres. Que tu padre es una persona altanera, poco caballerosa y tu madre pues trata de agradarle y de adaptarse a él. ¿Sabes lo que pasa? Cuando tú encuentras a un hombre que encaja en el molde de tu padre, pues esa pareja es muy parecida a tu referente. Y tú sabes que una relación de ese tipo no es sana, pero estás acostumbrada a esas relaciones. Por tanto, te es fácil desenvolverte en esas relaciones aunque luego te canses. Pero la pregunta que debes hacerte y es la que te voy a responder es ¿por qué intentas abordar ese tipo de relaciones? Y es por dos motivos. El primero, porque estás entrenada para ello, como bien te he dicho. Y el segundo y más importante, porque cuando te metes en una relación de ese tipo, tratas de hacer lo que no hizo tu madre. Mejor dicho, tratas de conseguir lo que no hizo tu madre. Tratas de, llámalo como quieras, sentirte valorada, domesticar, vencer, superar, imponerte a una pareja que no te trata como debiera. Por tanto, te metes en ese tipo de relaciones también porque es una forma de, entre comillas, vengar la relación mala que tuvo tu madre con tu padre. Es una forma de equilibrar la balanza. Es una forma de también rendir un homenaje a tu madre. Y es una forma de cortar ese legado de relaciones tóxicas en el que te ves envuelta por el legado que has recibido. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Que luego, en la práctica, el legado no se rompe imponiéndote a una pareja. Porque una pareja no es para imponerte, no es para domesticarla, es para compartir el camino con alguien a tu lado. Es para encontrar... Una pareja es alguien que buscas que sea tu cómplice en muchas cosas. Que sea tu complemento y que te entiende, que no te juzgue, no te valore. Porque, por tanto, por definición, no es una pareja sana que ya con la que estás y estás en tensión. Estás en tensión de tener que educarle, domesticarle. Mira, esto es muy curioso, pero yo ahora venía de la calle de pasear a Chispi y por la calle he visto una pareja. Iba al hombre por delante, con las manos en los bolsillos, una postura totalmente cerrada, acelerada. Y detrás, entiendo que era su pareja, su mujer, gritándole en mitad de la calle. Insultándole en mitad de la calle. Y claro, todo el mundo mirándolo. Y el hombre no paraba, el hombre no paraba. Y luego ha parado en un sitio detrás de un kiosquito de prensa, que le veía menos gente, y ha hecho el amago el hombre de pegar a la mujer, mientras la mujer le seguía insultando en plena calle. Ha sido un espectáculo vergonzoso. Un espectáculo que, en fin, deja muy a las claras que esa relación no es sana. Y, por supuesto, el hombre no ha pegado a la mujer. Pero ha sido irónico como mucha de las... Claro, yo iba mirando y además el hombre también, cuando me ha visto a mí cerca, pues también se ha cortado un poco, ¿no? Porque, obviamente, no deben nunca pegar a tu mujer en ninguna circunstancia. Pero ese acto de cobardía que es pegar a una mujer, pues, al sentirte observado, pues, hace que te contengas, ¿no? El drama será que es lo que hará esa pareja de puertas para adentro, ¿no? Pero la cuestión aquí es que es una relación totalmente insana y ambos están en esa relación. O sea, que si esa relación la mantienen es porque les compensa en algún modo. Que sea sano, sin ninguna duda, la respuesta es que no es sana. ¿Les compensa? Probablemente sí, probablemente ambos vienen de un legado en el que están desarrollando los roles que creen que les corresponde desarrollar y vienen de un legado en el que la pareja de sus padres correspondientes, pues, tenía esa misma dinámica y les parece normal, ¿no? Entonces, quiero que te des cuenta de que muchas veces atraes aquello que conecta contigo, casi siempre empezando por una baja autoestima, pero también muchas veces interviniendo otros factores como lo que has aprendido, lo que crees que debes hacer. Es clave. Al final acabamos haciendo lo que creemos que podemos hacer, lo que creemos que los demás esperan de nosotros y muy importante también, lo que creemos que podemos hacer. O mejor dicho, desde el punto de vista contrario, no intentamos aquello que creemos que no vamos a conseguir. Esa es una de las creencias limitantes, paralizantes, que más te condenan. Porque limitan tu vida, no porque nadie te lo impida, sino porque tú directamente te impides intentar hacer, deshacer, exponerte. Y, obviamente, todo eso es trabajable. Trabajar con hipnosis, fundamentalmente. Yo entiendo que es una de las herramientas más potentes, pero para que cualquiera de esos trabajos tenga sentido, tienes que tener un motivo para trabajarlo. Entonces, Pati, si realmente estás harta, harta, pero harta, en mayúscula, de atraer este tipo de relaciones, si crees que te mereces relaciones mejores, yo te invito a que lo trabajes a nivel personal. Si quieres trabajarlo conmigo, ya sabes, puedes mandar un correo a paconavas.gmail.com y te informo de cómo sería el trabajo, de qué haríamos y cómo pedir una cita privada. Y si quieres hacerlo por tu cuenta, pues yo te diría que empezarás ya o bien por la hipnosis gratuita, cuidar a tu niña interior, o bien con la hipnosis de pago, hipnosis para tener una autoestima poderosa. Están ambas en la página web y ahora te voy a poner el enlace de la hipnosis de la autoestima en la descripción de este audio. Gracias por tu pregunta y, bueno, te habrás dado cuenta si escuchas el podcast en orden de que últimamente estoy respondiendo preguntas y es que me están llegando preguntas muy interesantes. O sea que si tú tienes alguna pregunta y, por supuesto, no es una pregunta personal, que solamente pueda tratar en consulta privada, en cuyo caso te lo indicaría, pero si es una pregunta general y yo creo que pueda ser de utilidad para más gente, pues no tengo ningún problema y, de hecho, me gusta mucho responderla. También el hecho de que ahora estás respondiendo preguntas es que a mí me facilita mucho grabar el podcast porque estoy ahora mismo inmerso en el proceso de ultimar el nuevo proyecto sobre el doble cuántico que te presentaré en breve. Debo decirte que la semana pasada dije en Facebook que lo iba a presentar esta semana, pero se va a demorar previsiblemente para la semana que viene. Mi intención es, seguramente, si no hay cambio de plan, sacarlo para el Black Friday, para el 24 de noviembre, y así poder sacarlo con una oferta de lanzamiento. Va a ser un proyecto en el que vamos a dar un giro de tuerca a la hipnosis del doble cuántico, en el que vamos a trabajar con más herramientas. No quiero adelantar mucho porque quiero que la presentación quede todo claro, pero si tienes la hipnosis del doble cuántico, la última versión, te va a interesar porque te va a aportar mucho más valor del que esa sesión ya tiene. Y si no la tienes, es una oportunidad inmejorable para que puedas empezar a trabajar con el doble cuántico porque en esta versión nueva que voy a editar voy a incluir todas las cosas que he aprendido en este último año desde la anterior grabación hasta ahora. Y como te digo siempre, el objetivo es que mi experiencia sirva de ayuda para que tú llegues al objetivo que deseas en mucho menos tiempo del que yo tardé en conseguirlo. Yo ahora mismo me encuentro en una fase en la que consigo materializar resultados en 24 horas y obviamente resultados de todo tipo, pero el plazo más corto en el que he podido materializar algo es en 24 horas y te invito a que trabajes con esta herramienta, con el doble cuántico, porque es algo que aunque no tengas conciencia ya estás aplicándolo. Así que quizás, pati, también para ti sea interesante trabajar con el doble cuántico. No obstante, te recomiendo, muy importante, necesitas desbloquearte previamente o fortalecer, mejor dicho, tu autoestima y necesitas. Necesitas, si quieres que lleguen cosas buenas a tu vida, ese imán en el que tú te conviertes debe de transmitir valor. Si sientes que no tienes valor vas a atraer cosas que no tienen valor. Por tanto, fundamental, importantísimo, que empieces a darte valor. Y para ello debes de creer que tienes valor. Así que empieza a trabajar tu autoestima y eso redundará en todo lo bueno que debe de llegarte, que seguro que es mucho. En fin, eso es todo. Soy Paco Navas. Muchas gracias por escucharme. Soy Paco Navas y esto es Mente Dinámica en Acción.